Egunon, estamos hoy aquí en Basauri para hacer una rendición de cuentas porque para nosotras es fundamental ser transparentes con el trabajo que hacemos en las instituciones. Además, también queríamos poner en valor el trabajo de nuestras compañeras de Basauri y Bai que hacen en el Ayuntamiento, porque para nosotras, para la izquierda vasca, el municipalismo es prioritario y es un compromiso que tenemos con toda la ciudadanía vasca. Y por eso escuchamos atentamente cuáles son sus necesidades y sus demandas para llevarlas a las instituciones. Y con ese mismo compromiso queremos abordar los presupuestos de Euskadi, unos presupuestos que tienen que dar respuesta a las necesidades y las preocupaciones de la ciudadanía vasca, porque estamos hablando del dinero de todas y de todos y por eso tenemos que dar respuesta a las necesidades y a las preocupaciones de toda la ciudadanía, de todas y de todos sin ninguna excepción. El gobierno del PNV es un gobierno que está en minoría y todas sabemos que sus pactos con el PP son unos pactos nefastos, tanto para Euskadi como para la ciudadanía vasca. Y por eso le dijimos a Lendakari que si quiere que nosotras apoyemos los presupuestos, tiene que dar un giro en sus políticas presupuestarias, tiene que dar un giro de 180 grados, tiene que dar prioridad a temas como son el empleo, la salud, la educación, la igualdad entre mujeres y hombres. Y es por eso que este martes el Carriquín Podemos en el Parlamento Vasco va a presentar su plataforma de negociación con el gobierno para unos presupuestos para la ciudadanía. Medidas sinceras que den respuesta a las preocupaciones reales de la ciudadanía vasca. El gobierno del PNV, el gobierno del PSOE, es un gobierno en minoría. De ellos depende seguir de la mano del PP, de un PP que cada vez está mucho más a la derecha, o por el contrario, mirar hacia la izquierda. Hace relativamente poco, el jueves, hemos visto cómo han pegado un portazo a la ciudadanía vasca, 17.000 vascos y vascas que llevaron una iniciativa al Parlamento para acabar con la segregación escolar. Lo más hiriente de todo esto ha sido el papel del PSE de Hidoya Mendía, que ha pasado de sacarse una foto con ellas y ellos a meterles una puñalada y votar en contra de su iniciativa, de acabar con la segregación escolar. El PSE de Hidoya Mendía es un PSE que va sin rumbo, que no se le conoce, solo se preocupa por sobrevivir, siendo el mamporrero del PNV. En su mano está acabar con esta falta de rumbo en la que les da igual pasarse por encima de los derechos sociales, de iniciativas sociales o iniciativas educativas. En su mano está que estos presupuestos sean más sociales y ellas verán si quieren ir de la mano de la derecha o quieren mirar hacia la izquierda.